¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidas nuevamente a otro de mis vídeos. Hoy les traigo esta idea de decoración en tonos rojos. Yo voy a estar dejando la misma bandejita de espejos que utilicé en el vídeo pasado. Luego voy a pasar a colocar estos tapetes individuales en color rojo. También voy a estar utilizando los mismos platos que ocupé en el vídeo pasado porque el chiste es darle un toque diferente a nuestra mesa con las mismas cosas que nosotros ya tengamos en casa. Chicas, la siguiente cosa que voy a estar poniendo encima de los platos es esta rosa. Yo la estuve haciendo con una servilleta. Ahorita les voy a enseñar cómo quedan. Chicas, vamos a estar ocupando una servilleta que mida lo mismo de las cuatro partes. Que sea obviamente un cuadrado, si no, no nos va a quedar. Luego la vamos a poner de esta manera como si fuera un triángulo. Y luego vamos a estar enrollando esta parte de aquí para adentro. Hasta que nos quede hasta aquí. Vamos a estar dejando este triángulo aquí afuera. Luego de ahí, en esta esquina, vamos a estar enrollando súper súper apretado. Hacia adentro. Ya cuando vayan en el medio, no ocupan apretarle tanto. Ya la van soltando un poquito que quede un poquito más flojita. Y miren, así va quedando. Y cuando lleguemos a esta punta, esta la vamos a doblar para atrás. Y la vamos a estar metiendo aquí en esta parte de adentro. Que nos quede así. Entonces, estas dos partes que van a ser las hojitas, las vamos a abrir. Para los lados. Para que formen las hojitas. Y así nos queda la rosa. Si es como estuve yo colocando las rosas encima de los platos. Solamente para darle ese toque del amor. Voy a estar colocando este jarrón. Yo ya lo tenía. Esta cintita solamente se la pegué aquí. Y la estuve comprando en el dólar. Y así es como estuvo quedando mi mesa. No la quise saturar de mucho rojo. Porque siento que no se miraría bien. Más adelante estarán viendo cómo quedó el ramo. Con unas rosas rojas que le estuve colocando. Si ustedes le quieren dar un toque más romántico a su mesa. Pueden colocar a los lados del jarrón. Pétalos de rosa. Y unas velas. Para que tenga más el significado del amor. Más adelante. 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 Espero que estas ideas les hayan gustado. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!